Buenas amigos, estamos otra vez en el Castillo de Maceda, hoy con un plato muy, muy, muy sencillo, pero bueno, que es un homenaje a mi madre porque es como comimos durante toda la vida en casa los mejillones. Esta barcarola que he llegado llena de mejillones de las Rías Baixas y vamos a hacer unos mejillones al estilo de Manola Parra, que es mi madre, la madre que me parió. Necesitamos para elaborar este plato unos mejillones, aquí hay dos kilos de mejillones, cebolla, unos dientes de ajo, un poquito de perejil, laurel, sal, no vamos a abusar de él, pero bueno, vamos a tenerlo aquí por si acaso. Vamos a utilizar un poco de harina y vamos a hacer un plato extensible a todo el mundo. Lo pueden comer los telíacos. Aquí vamos a utilizar harina de maíz, harina de maíz, no la maicena tradicional, sino auténtica harina de maíz. Y después un poquito de pimentón, aceite de oliva y los bendeciremos con un poco de vino blanco de El Ribeiro, esta vez, por proximidad con las Rías Baixas. Tenemos aquí ya todos los ingredientes y vamos a empezar la elaboración del plato, de estos mejillones. Lo primero, poner los mejillones para abrir, porque vamos a aprovechar el agua que suelten para hacer la salsa. Entonces, vamos a poner un poquito de agua en la base de la pota, muy poca, y vamos a depositar los mejillones. Los vamos a dejar ahí para que vayan abriendo. Mientras se van abriendo los mejillones, vamos a aprovechar para cortar la cebolla. La cebolla hay que cortarla, eso sí, muy picadita. Aquí, lo de cortar la cebolla, no es una de mis especialidades. Bueno, tenemos aquí, vamos a ir poniendo la cebolla, aquí toda la junta, no se escapaba. Vamos a ir poniendo la cebolla, con la cebolla, que como os decía, yo como no soy cocinero de escuela, lo de cortar la cebolla como hacen los auténticos cocineros, los de verdad, se me hace un poco más complicado, pero el resultado final es el mismo. La cebolla, uno de los tres componentes de la Santísima Trinidad de mi cocina. Ajo, cebolla y perejil. Bueno, pues estos ya están abiertos. Vamos a poner aquí. Vamos. Vamos a picar perejil. Un poquito de perejil. Y vamos a picar un poco de ajo. Y así ya nos quedan todos los ingredientes. Vamos a ver. Un poco de aceite. Que cubra la base de la cazuela. Y... Y... Bueno, pues ya tenemos aquí. Y... El aceite ya va cogiendo temperatura. El aceite ya va cogiendo temperatura. Vamos a poner la cebolla. Yo no sé qué tiene la cebolla, que solo con tocar el aceite ya inunda una cocina de olor. El olor a cebolla frita, que es tan entrañable. Y le vamos a añadir... El perejil. Y el ajo. Y el ajo. Una. Voy a poner dos hojitas de laurel. Y ahora estoy aquí, todo concentrado, hablando con la cebolla para que se nos ponga bien. Bueno, vamos a aprovechar ahora y colar este agua, que como dijimos antes, la vamos a usar para darle sustancia a la salsa. Bueno, tenemos aquí el agua. Entonces, ahora vamos a añadir la harina, el pimentón, que es frío un pelín, 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 un poco, y después ya le añadimos el vino blanco y el agua de los mexicanos. Bueno, pues ahora vamos a añadir un poco de harina de maíz, como bien dijimos antes, con un poquito de harina de maíz. Vamos a hacer bastante salsa. La harina tenéis que tener cuidado que no se nos queme, porque nos quedaría después un sabor amargo. Amargo, amargo. Bueno, tenemos tostadita y ahora vamos a poner un poco de pimentón. En este caso vamos a utilizar un pimentón dulce, pero bueno, el mejillón, como es muy agradecido para las salsas picantes, le podemos añadir un poco de pimentón picante. Y ahora lo bautizamos con un poco de vino blanco del Ribeiro. Eso sí, el pimentón sí que es muy importante que no se queme, porque el sabor que nos quedaría es un sabor amargo, amargo, amargo. Bueno, tenemos aquí ahora, la vez que hemos echado el agua que nos salió de cocer los mejillones. Bueno, pues vamos a dejar aquí, nos sigue haciendo la salsa y ahora con estos mejillones vamos a ponerlos otra vez. En esta barcarola vinieron, pues en esta barcarola nos vamos a llevar a la mesa. Quitamos media concha y vamos colocando. Vamos a utilizar otra media concha a modo de cuchara natural. La salsa, es importante remover con frecuencia porque al llevar harina ya sabéis que corremos el riesgo de que se nos pegue en la cazuela. Bueno, vamos a poner estos mejillones entre estas ninfas y sirenas que tenemos en la bandeja. Con esto prácticamente ya tenemos la bandeja para llevar a la mesa. Y os va a quedar aquí un aperitivo cuando menos distinto, porque además el mejillón o se come al vapor con limón o con vinagreta. Pero bueno, así tenéis una forma distinta de presentarlos. Bueno, yo creo que esta salsa ya está. Así, lista. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es, si la queremos más espesa dejamos que reduzca un poco más, pero con esta textura ya nos va a quedar. Y esta, como yo os decía antes, va a ser una salsa suave. Y ahora lo único que nos falta es salsear los mejillones. Después hay, dentro de las doctrinas de las texturas, los que sean más rústicos como yo con la cebolla entera. Y los más urbanitas y más rústicos, podéis pasar la salsa con una batidora y os quedaría una crema. Claro, ¿cuál es el problema de este plato? Este plato pide o un buen pan de cea o un pan también de aquí de Maceda, que es muy bueno, para mojar la salsa. Y aquí tenéis unos mejillones al estilo de Manuela Parra. Muchas gracias y, ya sabéis, aquí en el Castillo de Maceda, de vez en cuando, no todos los días, los podéis desgustar. Antonio Montero es una bodega artesanal, familiar, que ya va por la tercera generación. Y Alejandro, su hijo, nos va a presentar el último vino que se ha incorporado a su catálogo. Bueno, pues llevamos un tiempo pensando en sacar un vino nuevo, pensando sobre todo en sacar un mono varietal de traixadura, ya que creo que es una variedad de uva que cada vez empieza a ser más conocida. Y sí que es verdad que en Ribeiro se apuesta mucho por los plurivarietales. Pero bueno, creo que era el momento de empezar a apostar también por un mono varietal. Nosotros ya teníamos un mono varietal, que era el Alejandrus, 100% traixadura en barrica. Pero bueno, es una edición bastante limitada y queríamos apostar por una cosa intermedia entre lo que es el autor, plurivarietal de traixadura con otras variedades, y el Alejandrus. Y de ahí nació un poco lo que es el nuevo vino que vamos a sacar, que es Antonio Montero de Finca. El nombre está bastante claro, es un vino que procede de una sola parcela, lo que le llaman en Estados Unidos el Single Vinger. Y en este caso, pues yo creo que es un vino que representa bastante el añada 2018. De hecho, es un vino que solo podía nacer en esa añada. Como mucha gente sabe, el añada 2018 fue una añada bastante complicada en lo que a clima se refiere, y en lo que a cantidad de uva se refiere. Eso lo notamos especialmente en uno de nuestros viñedos, que fue del que nació este vino, donde la cantidad de uva que teníamos, pues era un poco casi la mitad de lo que teníamos normalmente. Por sobre todo, temas de enfermedades de viñedo y demás. Pero también detectamos que esa mitad de uva, pues tenía una calidad bastante superior a lo que solía ser normalmente. El vino estaba un poquito más equilibrado, tenía algo más de acidez, tenía algo más de graduación, y entonces fue lo que nos llevó a tomar la decisión de elaborarlo por separado. En este caso, al menos este año, hicimos más o menos en torno a unas 4.000 botellas, y queríamos que tuviera un poco de barrica, ya que creemos que la barrica de segundo o tercer uso, a este tipo de vinos monovarietales siempre le va a aportar algo, como descubrimos a través de nuestro Alejandrus, pero no queríamos que tuviera demasiado madera en boca, ¿no? Y un poco la solución que encontramos fue apartar de esas más o menos 3.000 y pico litros, 900 litros, meterlo en barrica, barrica de roble francés de segundo uso, y el resto fermentarlo en acero. Y después de unos 4 meses en barrica, mezclamos todo, le dimos un poco de tiempo en acero, y posteriormente un poco de tiempo en botella. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito del vino. Bueno, sí que es un proyecto que nace en 2018 un poco por las condiciones climáticas del año, pero sí que creemos que le podemos dar continuidad en el tiempo. Sí que es verdad que a lo mejor es un vino que no vamos a sacar todos los años, va a depender un poco de las condiciones climáticas y demás, pero bueno, este año servirá un poquito de prueba y en función de cómo lo acepta el mercado, pues eso nos animará un poco más a trabajarlo en años siguientes o no. También es un vino pensado para trabajarlo, porque ahora mismo es año 2018, pues a partir de ciertos meses en botella, que yo creo que le van a venir bastante bien. Y si hacemos un poquito la cata, pues vemos que a nivel visual va a tener una carga de color un poquito más intensa, debido sobre todo al paso de la barrica. Aromáticamente, pues yo creo que tiene un aroma bastante intenso, pese a que la traixadura no es que sea una de las variedades más aromáticas, pues también el paso por barrica y el tema de que sea una uva un poquito más madura, va a ayudar que esa expresión aromática pues sea un poco más potente, aparece también un poco esos tonos aromáticos de la madera. Y luego una de las características principales de este vino yo creo que es el paso por boca, ¿no? Nos vamos a encontrar un vino que se pasa en un par de décimas de los 13 grados, que para un blanco yo creo que es ya bastante, pero sin embargo creo que va a estar bastante equilibrado. También el tema de la acidez está bastante compensada con el tema de la graduación y entonces sí que va a ser un vino bastante persistente, un paso bastante amable, agradable y que yo creo que va a ir gustando. Nos encontramos a las orillas y no es una metáfora es realidad. A la orilla misma de la Ría de Arosa. Estamos en Boiro y nos acompaña Elena Pérez Canal. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, eso le vamos a preguntar a ella. Elena, ¿por qué estamos aquí haciendo una cata de aceites? Bueno, pues en este momento nos hemos trasladado desde la sede de Orense a la Ría de Arosa, como decías, pues para estar en contacto con toda la industria conservera que está aquí, que son muchos de nuestros clientes y para que aprendan un poco más de la cultura del aceite de oliva. Sobre todo, pues darles a conocer los matices diferentes de los tres monobarietales que tenemos para ver si se animan a sacar conservas como monobarietales. Sería ya entrar en una línea gourmet, ¿no?, de conserva, de la misma manera que se buscan los productos más electos del mar, los aceites. Claro. Este tipo de cartas, vosotros los hacéis a lo largo del año en distintos tipos de escenarios. Cuéntame un poco, ¿cuál es vuestro objetivo y cuáles son vuestros públicos en estas cartas? Pues nuestro objetivo un poco es intentar que los consumidores y total los hosteleros tengan más conocimiento de la elección de un aceite u otro en función de cada plato, ¿vale? Igual que cogemos, por ejemplo, especias en la cocina, ¿no? Ah, claro. Pues tenemos una variedad de especias impresionantes. O vamos a una bodega y vamos a comprar un tipo de vino para el plato de caza que vamos a cocinar hoy o el tipo de hojiblanca para un pescado, ¿vale? O sea, lo que queremos es eso mismo, trasladar la cultura del vino, que está muy enfocada en los maridajes de los platos, a la cultura del aceite, que también puede servir para un tipo de plato, ¿no? Para cada tipo de pescado o de carne podemos utilizar los monobasitales. Entonces, también hacemos en las escuelas de hostelería, ¿no? Que nos parece los futuros chefs que van a entrar. Y pues hace poco estuvimos, por ejemplo, en Lamas de Abade, ¿vale? Que lleva, no sé si 80 años esa escuela de hostelería, es de las más antiguas de Galicia. Debe ser la más antigua. Yo creo que sí. Y bueno, nos llamó la atención porque, pues eso, chicos que no tienen ese contacto con aceite de oliva. Es verdad que estaban como en tercero o segundo curso. Pero no habían tenido ni experimentado nunca una cata de aceites, ¿no? Una cosa tan importante, que es un ingrediente tan importante en los platos de todos los cocineros y no le dan el valor y la cultura del aceite de oliva, ¿no? Que debería, ¿no? Es poner el aceite de oliva en un ingrediente mucho más esencial en la cocina. Hay una labor formativa y, por otro lado, una labor de difusión. Yo me imagino que la cata que hacéis en Nueva York tiene más de difusión que de formativa o de todo. Porque eso es muy importante, ¿no? Claro, a ver, lo que hacemos en Nueva York es poner en valor los productos gallegos, básicamente. Entonces, a través de lo que exportamos de conservas, porque lo hacemos con la Consellería de Mar y Pesca, pues intentamos que ellos puedan entender el plato de la conserva, que igual no se vende tanto como aquí. Allí los neoyorquinos o los americanos no abren una conserva y se la comen, sino que necesita que le des una receta o que lo mezclen con una ensalada. Y entonces, pues es montar un plato, ¿vale? Aceite, conservas, con vino. Se cocina con conservas. Sí, sí, sí. O sea, cocinar con conservas. Ahí lo dices. Bien. Y para ello, todos los años, y es la sexta edición que se va a realizar este año, llevamos siempre a un chef a poder ser Estrella Michelin. Lo digo porque, obviamente, al principio, pues empezamos con un chef muy valioso, pero que no tenía Estrella Michelin. Pero a lo largo de los años ya hemos llevado a Iván Domínguez, a Lucía Freitas. Y cada año, pues llevamos allí a cocinar en presencia de distribuidores y hosteleros, pero punteros. Incluso estaba Little Spain, que es el templo español, ¿no?, de José Andrés. Entonces, pues los llevamos allí para enseñarles nuestros mejores productos. Pulpo, conservas, un buen aceite y perfecta receta. Es que hace falta, digamos que, hacer apostolado, ¿no?, de esos aceites. Ahora me imagino que ya la semana que viene, Santar. Sí, ahí estaremos, sí, sí, sí. Y estaremos haciendo... Catas también, más para la gente a pie, o sea, todos los consumidores que quieran aprender más. Cuando llega, bueno, ahora me imagino que el público que está aquí lo va a percibir enseguida, pero normalmente tú te das cuenta que cuando la gente va a una cata y hace, sigue las instrucciones de Rubén, comprenden efectivamente los matices y las... O sea, que se aprende realmente, ¿no? Hay un antes y un después. O sea, como te digo, un aceite, claro, a ver, cuando te vas al Lineal y te encuentras aceites de medio litro de 12, 20 euros, obviamente no puede estar el mismo aceite que uno del Lineal de cualquier supermercado, ¿vale? Porque el aceite tiene que tener unas diferenciaciones. Bueno, pues esto es, desde el momento que se recoge la aceituna, ¿vale?, que está normalmente en envero, o sea, cuando está verde, que el rendimiento es mucho menor, o sea, lo que extraemos de aceite es mucho menor de otro tipo de aceituna, el tipo de batido, o sea, en la almazara, cuando llega al molino, el tipo de batido, de extracción, está con sumo cuidado, ¿vale? No se puede, por ejemplo, pasar más de 24 horas desde el árbol a que se pasa por el molino. Luego, siempre decimos que los aceites premium son mejores cuando se envasan en frascos que estén opacos a la luz, ¿vale?, porque hay tres enemigos del aceite. El aire, ¿vale?, si abres cualquier envase, pues siempre va a contaminarse antes, la luz, ¿vale?, por eso son cerrados y en cristal oscuro, y el tiempo, que siempre decimos de broma, el aceite no gana como el vino y las mujeres, ¿no?, con el tiempo, sino que siempre tiene, en la fecha de caducidad, dos años. El tiempo juega en nuestro contra y también en el aceite, pero bueno, lo importante es tomarlo justo en el momento. Las conserveras están mentalizadas a que si la conservas gallega, el aceite debe ser de una marca gallega. Cada vez hay más presencia de aceite de abril en el sector conservera. Sí, bueno, como sabes, aunque somos marca gallega, nuestro aceite no todo viene de Galicia. De hecho, es el abril-coyeita propia, pero lo que sí que… Por eso dije ya marca gallega, para no… Claro, por eso, entonces, realmente lo que antes parecía una desventaja, ahora se convierte en una ventaja. Nosotros estamos un poco lejos de todo el centro de olivares y de producción olivarera, pero tenemos la ventaja de estar cerca de la industria conservera, con lo cual el transporte siempre es más competitivo y por eso nos tiene muy en cuenta como uno de los proveedores de la industria conservera. Bueno, le vamos a preguntar ahora a Rubén que nos explique cómo hizo la cata y cuáles son las claves de las variedades que hemos catado. Y así nuestros espectadores lo van a poder ver. Muchas gracias y nos vemos entonces en Santana. Perfecto, allí nos vemos, gracias. El abril-coyeita propia es un aceite que tiene un gran porcentaje de variedad zarbequina, toda cultivada aquí en Galicia, pero es variedad zarbequina, tiene un 15% de variedad picual, que también le da un poco de carácter y aumenta un poco la sustancia polifenólica del aceite y tiene un poquito también un 15% de variedades autóctonas gallegas, que aún están sin catalogar. Entonces, eso hace que el perfil graso sea muy similar a un monovarietal zarbequino, con unos toques más picantes y amargos de lo normal, porque el zarbequino sabemos que tiene una cantidad de sustancias polifenólicas menores que otras variedades de aceite. Y hace que tenga esos aromas dulzones de larbequino tan atractivos, y que, sin embargo, destaque también un punto picante al final, gracias a eso, gracias al cupash con variedades con más cantidad de polifenoles como pueden ser las gallegas o picual. Y luego, por otro lado, el picual, que hemos probado después, era el típico picual con un frutado verde, que nos recordaba bastante a tomate, a manzana, que son descriptores bastante típicos de la variedad picual, con un amargor mucho más característico, y un picor más característico, también fruto de que tiene más sustancias antioxidantes, más polifenoles, más terpenos, y que hace que su entrada en boca sea un poco más voluminosa, que tenga mucho más recorrido en el tiempo en boca, pero que a la vez tengamos un resultado muy satisfactorio. Bueno, fundamentalmente, este tipo de actos para nosotros son fundamentales como promoción de la industria conservera y de esas magníficas variedad de productos y preparaciones que tiene el sector conservero, y en el cual, bueno, pues todo lo que es la calidad nutritiva tiene que ir unido a una serie de ingredientes que también acompañan dentro de la lata a la conserva, al producto del mar, y eso significa que el aceite es uno de los productos más fundamentales, más del 90% de las conservas de pescados y mariscos están hechas con aceite, y eso significa que, bueno, es un líquido de cobertura para nosotros fundamental, ¿no? Además de favorecer lo que es la penetración de calor a este centro geobético del producto, en esa esterilización que tiene la conserva de pescado y marisco, pues realmente, bueno, pues supone una estabilidad dentro de la lata y, por lo tanto, le da una cierta palactibilidad al producto una vez que, con el tiempo, pues va desarrollando una serie de sabores con el pescado, ¿no? Es más, los gastrónomos ahora están hablando siempre de los productos en conserva vintage y el aceite juega un papel fundamental, ¿no?, para esa conservación del producto durante un tiempo indefinido, porque mientras mantenga la hermeticidad de la conserva y el tratamiento térmico por la esterilización haya sido el adecuado, pues realmente el producto está en magníficas condiciones, ¿no?, con esos valores saludables, esos valores nutricionales que tiene la conserva y donde realmente se pueden preparar platos gastronómicos de primer nivel, ¿no? Pues así hemos llegado al final de nuestro programa. El martes que viene volveremos, como siempre, con todos ustedes, con más cosas de comer y alguna que otra de beber. Les esperamos y les agradecemos que lleven con nosotros ya 12 años. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias por ver el video!